El consejero de Economía y Conocimiento Antonio Ramírez de Arellano ha participado en Cádiz en la inauguración de la 62 Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas donde ha resaltado la actividad de esta organización con una tradición de más de 30 años en la representación estudiantil en España. En esta cita el consejero ha puesto en valor las medidas de la Junta de Andalucía de bonificación de matrículas universitarias como un elemento clave para impulsar la autonomía personal de los jóvenes que estudian en las universidades públicas andaluzas. Muy relevante que se celebre en Andalucía, yo creo que lo acogemos con satisfacción también porque nos va a dar la oportunidad de trasladarle a los estudiantes algunas matices, algunas reflexiones sobre las políticas que están relacionadas con el apoyo a los estudiantes universitarios en Andalucía. La Coordinadora de Representantes Estudiantes de las Universidades Públicas, CREUP, en la que participan 35 instituciones, celebra en Cádiz su 62 Asamblea General del 19 al 22 de abril. Durante la Asamblea se celebrarán sesiones y talleres sobre diversas temáticas como redes sociales, consejos sociales e igualdad entre otros.